Bien y muy bien damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a StarCraft II En esta ocasión les traigo una replay muy especial Todo muy especial el día de hoy porque les traigo noticias gente Les traigo noticias muy buenas, muy emocionantes gente Que es para el beneficio de absolutamente todos En este momento estoy en alianza con AlphaX AlphaX es una organización internacional que crea eventos de StarCraft II Eventos bastante buenos de StarCraft II solamente para ser creados por esta organización Son muy buenos eventos de StarCraft II semanales A veces cada dos semanas, pero la gran mayoría semanales Los cuales traen a los mejores jugadores de todo el mundo a competir entre sí Fuera de lo que es GSL y fuera de lo que es WCS Así que para que entiendan estos son eventos pero de una calidad impresionante Con premios que ascienden hasta los 1500 dólares Para ser solamente por esta organización es mucha plata Mucha, mucha plata Entonces la cosa es que todos estos eventos que se transmiten en vivo Se hacen a través de la plataforma de Africa TV Y el problema de la plataforma de Africa TV es que es muy poco accesible Para la gente de Latinoamérica porque obviamente está todo en coreano Y también está en inglés para cierta gente pero no está en español claramente Se hacen las transmisiones en español obviamente El cast completamente en español de todos estos eventos grandes Y la cosa es la siguiente gente Me dijeron que yo podía hacerles ahora mismo publicidad Ellos me iban a dar estas replays Que es la que estamos viendo a continuación Que es una replay de tremendo nivel Que ya de puro ver los nombres saben inmediatamente que se viene algo bueno Tenemos Innovation contra Trap por acá Y la idea gente es que ustedes me apoyen Porque esta es la primera vez que hago un tipo de alianza Por alguna razón nadie de la comunidad fuera de los de la guerra de comunidades Quiere hacer algún tipo de colaboración conmigo Parece que les caigo mal a todos Pero bueno si ustedes me apoyan sería genial La cosa es la siguiente Que apoyen a Africa TV Lo único que tienen que hacer es meterse en los comentarios O sea perdón en la descripción Y el primer link que van a ver gente Va a ser el link a Africa TV en español Para que se suscriban a ese canal de Africa TV Y les va a llegar la notificación cada vez que estén en vivo gente Para que vean GSL Para que vean ASL De hecho esta misma gente fue la que me contrató Para castear ASL de manera oficial Ellos fueron los que hicieron las negociaciones con Africa TV Les mostraron mi canal Les mostraron quien soy yo Y gracias a ellos tengo Estoy casteando ASL de manera oficial gente O sea no sé que más decirles Han hecho mucho por mi Y hacer esto gente Nos beneficiaría absolutamente a todos Esta gente que tiene los recursos Que está más que dispuesta a hacer eventos gente Para revivir a la comunidad latina de StarCraft gente Y podrían hacerlo de una manera muy buena gente Si yo puedo Y si ustedes pueden brindar su apoyo A este nuevo proyecto que estamos presentando gente Este nuevo proyecto que la verdad es que se ve muy bueno Pero claro obviamente siempre depende del apoyo de ustedes Si ustedes le dan apoyo Si ustedes van a ver las transmisiones en vivo Y tampoco piden muchos números gente Tampoco es que pidan muchos números Ahora mismo están más o menos Bordeando entre los 50 y los 100 viewers Y según lo que me dijeron Entre 200 viewers más o menos Ya iban a estar considerando ¿Cómo se llama? La comunidad en español Para hacer otro tipo de eventos Y para darles más participación Más recursos Más de todo gente Así que nada Vamos a ver qué va a pasar en esta partida Gente si ya hasta ahí no me llegó El spot publicitario Y vamos a concentrarnos en esta partida Porque desde ahora en adelante gente Les voy a traer unas partidas profesionales Exclusivas Primero porque todo exclusivas Que no van a encontrar en ninguna otra parte Que no van a encontrar en ningún otro torneo Que no son de GSR Que no son de nada Son partidas profesionales Que se jugaron gracias a Alpha X Y vamos a ver qué pasa gente Vamos a ver qué pasa en esta partida Para acá con el Protoss de color rojo Tenemos a Trap Y del otro lado tenemos a Innovation Jugando con el Terran de color azul Gente vamos a ver qué está haciendo Trap Trap en estos momentos Está sacando Blink Stalker Lo cual me hace acordar mucho A algo que yo vi en GSL Hace muy poco gente Vi una partida pero impresionante Bueno una serie de partidas impresionantes Acaba de destacar que esta partida Se jugó dentro de un mejor de 9 Para que lo entiendan El contexto de esta partida Esta es una partida dentro de un mejor de 9 Así que Así que ojito gente Así que ojito porque En esta partida dentro de un mejor de 9 Yo lo voy a subir a esta partida obviamente Y quizás al futuro le saque a otra y otra y otra Pero no voy a subir las series completas Obviamente no voy a subir las series completas Porque la idea es que ustedes también sigan a la página esta Para que vean las partidas completas Y porque es demasiado largo para mí Subir un mejor de 9 ahora mismo Cuando tengo que subir casteando a la comunidad todos los días Así que bueno Eso es lo que pasa gente La cosa es que yo vi a alguien haciendo esta misma build gente Obviamente era una build más all in Más tipo all in Una Blink de Blink Stalker con 4 gate Que es la build que hizo Parting En contra de Maru No les voy a hacer ningún tipo de spoiler Pero fue impresionante El micro manejo de unidades de parte de Parting gente Le sacó varias partidas a Maru gente A Maru Estamos hablando a Maru Posiblemente el mejor Terran del mundo gente Y le ganó de una manera Pero brutal un par de partidas por ahí En ese mejor de 5 Así que nada Vamos a ver que pasa en estos momentos El jugador Innovation Que es un jugador mucho más calmado Un jugador que va directamente a macro Un jugador que quizás sabe adaptarse a las situaciones Pero un poquito más rígido que Maru Que no hace tanto chis Que no hace tanto lean Y que le da mucha acción a 3 bases Vamos a ver como se va a adaptar a esta build Obviamente esta no es la build de los lean Porque ya estamos viendo que está sacando una tercera base por acá Pero se viene Damas y Caballeros De parte de Innovation Un drop de Widomance Creo que Trap ya vio el drop de Widomance Y se está preparando para recibirlo Pero en la principal gente Se va, marcha directamente a la principal Se viene por aquí en la natural Y le van a empezar a caer las minas Damas y Caballeros Se viene la primera Se entierra No logra llevarse muchas kills Probablemente logra llevarse una Se entierran dos más por acá Le matan la medivac a Innovation Y es un clean bastante bueno de parte del jugador Trap Le logra limpiar la Widomance Ahora tiene detección y todo O sea la primera ya murió por acá Probablemente ya disparó por acá Se llevó una sola kill Esta va a morir sin llevarse absolutamente nada Una medivac y tres minas Por una sola sonda No vale la pena pero en ningún lado Gente esta fue una victoria tremenda para el jugador Trap Fue una victoria pero impresionante De parte del jugador Trap Y vamos a ver que va a hacer ahora Innovation Porque ahora mismo Innovation está con triple barracks Gente Un puerto estelar y una fábrica Esto podría ser un push de Marine Marauder Bastante fuerte Claro obviamente tendría que hacerlo Más o menos rápido en la partida No tan rápido quizás Como para hacerlo ahora ya Pero el problema es que Muy generalmente en este tipo de situaciones El protos va a colosos Claro y los colosos son bastante fuertes En contra de este tipo de composiciones Esta es una composición que carece mucho De tanques de asedio De hecho está yendo por Widomance Y si no hay tanques de asedio Y si no hay el apoyo de vikingos Porque con un solo puerto estelar Tienes que elegir o sacas vikingos O sacas medivacs Es bastante susceptible a la tecnología de colosos Pero claro Fuera de los colosos La cosa La cosa es demasiado fuerte Para el jugador El push de Marine Marauder Con Steam Al apoyo de Medivacs Al apoyo de Widomance Es brutal En especial si se pone a hacer esto El jugador Innovation A dropearle por todas partes Si viene por aquí Una serie de marines Que están a punto de llegar a lo natural Los van a interceptar rápidamente Unos persecutores Los van a matar absolutamente todos No tienen nada más que hacer Esto era para scautear nomás Le pone punto punto Por ahí el jugador Trap e Innovation Ojito con el palabreo Trap e Innovation Le pone dos puntos Así como Oye que estoy haciendo What the fuck O sea Que rayos fue eso No sé si se habrá sentido ofendido Porque a lo mejor significa Que lo están subestimando Pero regalar marines así No es algo característico De un jugador de la talla de Innovation O sea Eso fue pero impresionante Bueno Se viene mientras tanto por acá Otra medivac Llena Con dos Marauders Y dos Widomance O sea El Harass en estos momentos De parte de Innovation Está bastante fuerte Se viene por el frente Y le va a atacar Por la retaguardia Más o menos por acá Con este drop Por acá la adepta Le cancelaba la expansión O le interrumpía mientras tanto La expansión Y se viene damas y caballeros El push con Steam Marine Marauder Empiezan a llegar a la línea de minerales Matan tres sondas Mientras tanto Conectan por ahí Un par de Widow Mines Se queda completamente loco El inmortal Y mientras tanto Le siguen matando Damas y caballeros Unidades al jugador Trap Le siguen matando sondas Por acá Continúa con los swordfields Muy buenos para separar Las unidades terran Para sacarlos del rango Por ahí De la medivac Para que no se puedan reagrupar Ni mucho menos Y se viene otro drop más O sea El mismo drop más Pero esta vez A la natural Siguen transposicionando Dos unidades por acá Ha perdido nueve Sondas Mientras tanto Va a perder por ahí Un stalker y todo Y con esto ya me atrevo a decir Que el jugador Trap va a poder Haber limpiado El drop Y de hecho Estuvo muy bueno El limpiar el drop De esa manera gente Estuvo muy muy bueno Pero acá se cedia una Una de las minas Y lleva una kill más Que no es mucho Realmente 10 sondas Por toda esa inversión Tampoco es que sea Un muy buen trabajo De parte del jugador Innovation No sé si fue La mejor situación posible Ni mucho menos Pero son 10 sondas Para una economía De 3 bases De parte del jugador Protoss Y haber perdido todo eso Haber perdido 3 medivacs 2 minas 2 marauders De la otra medivac De arriba Y gran parte De la otra medivac De acá No sé Yo me atrevo a decir Que no fue El mejor drop Que he visto De parte del jugador Innovation Ni mucho menos gente Pero lo que si está haciendo Es mantener a Trap En su base gente Mantener a Trap Aislado Está desperdiciendo 5 5 persecutores En la principal Otros 4 Otros cuantos Los va a tener que tener Acá en la natural Y otros cuantos Acá en la tercera Para prevenir los drops Que está lanzando El jugador Innovation Así que de ahí En ese aspecto gente Está manteniendo muy dividido El ejército De parte del jugador Protoss Llega por aquí Un observer Para ver exactamente Lo que tiene el jugador Terran Tiene bastante Tiene la tercera Completamente saturada En este momento En cuanto a mineral Ya con esas Con esas Miran como varios BCS a la vez Y ojito que se viene Drop de Arconte Iba a decir perdón Drop de celos De parte del jugador Tramp Vamos a ver que pasa luego Porque para acá Hay unos cuantos meninos Listos para interceptar Cualquier tipo de prisma De transposición O lo que sea Que se vaya a asomar De parte del jugador Protoss Pero no Se vienen para acá Se viene Academia de Fantasmas También para poder lidiar También con el ejército Protoss Son increíblemente buenos Para lidiar con Arconte Gracias al EMP Gracias al Shockwave Creo que se llama en Starcraft 2 No EMP Pero le vamos a decir EMP igual Porque sabemos a lo que nos referimos Gente Eso que les borra los escudos Y la energía A todas las unidades que tocan Y nada gente Eso es muy bueno contra Protoss Porque les borra el escudo Porque les borra la energía Gente a los Arcontes A los Perdón A los Altos Templarios Gente a los Arcontes Que son casi 100% escudos 90% escudos Una cosa así Y ojito que por acá Se está llevando kills Completamente indiscriminado El jugador Trap No tiene carga para los Celos Y sigue Damas y Caballeros Otra transposición bastante pesada Por aquí en la principal Se lleva 3 kills montáneamente Conectan por ahí ¿Cuántas minas? Le conecta una mina En el prima de transposición Y eso es muy malo Al mismo tiempo aprovecha El jugador Innovation Para meterse para acá En la tercera base Del jugador Trap Creo que cayó un EMP Porque le borró toda Toda la energía A estos Altos Templarios Y de momento sigue intentando Defenderse Pero las Widow, Mines Damas y Caballeros Son demasiado buenas Trap está corriendo por aquí Con todo lo que tiene Para poder Socavar el daño de esas minas Para poder absorber El daño de esas minas Y poder pelear Con las demás unidades Pero no lo está logrando Gente este Arconte Está muy por detrás El vallo de parte Del jugador Innovation Está haciendo desaparecer Absolutamente todo Y se viene otra transposición más Por el otro lado Pero lo único que tiene que hacer Es retroceder Y llevarlos hasta las minas Gente pero cae una tormentación Y cae muy buena De parte del jugador Trap Lo que fuerza es avanzar Hacia adelante A las fuerzas de Innovation Comerse los Celot con carga Comerse Damas y Caballeros El daño del Arconte Comerse también lo que es Los persecutores Y ahora está en completa retirada Pero se vienen unos pocos refuerzos Que no están muy bien de HP tampoco Pero la cantidad enorme De Medivacs Que hay gente La cantidad enorme de Medivacs Hace que pueda tirar Steam Indiscriminadamente El jugador Terran Sin tener que preocuparse tanto Por la seguridad de sus unidades Por aquí le cae un Oh al inmortal gente Le cayó el EMP Le borraron los escudos al inmortal Y el vallo de parte del jugador Terran Es pero muy muy bueno En estos momentos También tan bueno como estos Forcefield Que por acá que están forzando Unos cuantos de Steam Y las fuerzas del jugador Innovation No pueden pasar por ahí Pero siguen Damas y Caballeros Y cada vez más se nota La diferencia entre Supply 83 de suministro Contra 151 Innovation Con una clara ventaja En estos momentos Podríamos ver el GG En cualquier segundo Trap no tiene nada Con que defenderse de esto Ahora gente Lo único que tiene No es nada Literalmente nada GG dice el jugador Trap Y es una clara victoria Por parte del jugador Innovation Muy bien gente Eso ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Y recuerden Damas y Caballeros En la descripción van a estar los links Para que apoyen este proyecto Y nos vemos Hasta la próxima Adiós